Respeten los rangos Ya no se lo que significa estar descansando Alma fuerte lo veo blando Nunca cambio de bando Galetea sigue al mando No hablen de armas que estoy como Rambo Como una Lambo Como una chica dinamita como de yanko Blanco con flow de sambo Todo lo veo parpo London Run está en la casa esperándolo al hardcore Soy el diamante encontrado en un fango Aunque esté de rojo paso del arco Eso es por que se ensucian en mi charco Se te está hundiendo el barco En tu casa mi foto lo tienen dentro de un marco Cargo Puro arrimas en container Esto del trap soy tu personal trainer No soy caballero sufro de alzayner Puta es puta aunque se convierta en lady Me hice el norte baby Llegaste later Logo de swaggy my sweater Peleando por dinero como my sweater Con dinero hay un seno de mujeres Pota no es querer Quieren pero nunca pueden Guerrar con el jefe del jefe de ustedes Diabes del puñeco de nieve Rumba con la bulla de Tito Nieves La vida es breve Se comienzo y se termina Cuando uno de tu gente muere Ey, 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 no es necesario que diga mi ney Un poco de gripe a mis días gay Lo hacen parecido, no hay deseen Nadie come de aplombos o sanfei Llegué pa' decir que hoy día no hay break Voy a morirme en mi ley Hasta el día de hoy me siento en el trono como rey Ey, ey, mi música puesta son hasta en rapes Hasta ya quieren hacerle remix Pensando en dinero every day Desde poco sometido en el game Escupiendo en your face Siempre termino fair place Tú con tus fakes Yo con gente que ni siquiera se deja ver Ok, en el guero Conocemos tipos de laficeros Uno es utilizar en el tintero El otro es para callar fulero Sin atajos empezamos de cero En esta vida sabemos que nadie es de acero Nadie es de acero Te quiero y si nunca me acelero Gang